No puedo ser fuerte, no puedo, porque tú no estás aquí. Me digo sonrisa, me duele hasta el aire que choca en mí. Conmigo no suenan los chistes que un día contigo aprendí. Me muerde este frío, me matan las horas, me matan. Parece que tú te llevaste conmigo, mi mundo también. Procuro otras calles, pero siempre llego a las mismas de ayer. No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida. Tengo tanto cielo, pero soy un ave perdida. No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida. Solo. 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 No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida. No hay nada que logre borrarte un minuto de mi vida. Yo vivo extrañando tus besos. En el día en que te fuiste Solo extrañándote Vivo extrañándote Tu mirada, tu sonrisa Como te extrañe Extrañándote Vivo extrañándote Vivo en el ángel Vivo deciéndote Extrañándote Esta casa Sin tu presencia Extrañándote 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 Vivo extrañándote Tu mirada, tu sonrisa Como te extraño, mi amor Extrañándote 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 Vivo extrañándote Vivo deciéndote Extrañándote Extrañándote Solo extrañándote 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 Gracias por ver el video.